Jordi Castel desenmascaró lo que nadie esperaba sobre Pauline Anin. Lo hizo público. Jordi Castel no tuvo contemplación con Pauline Anin, con quien compartió durante el tiempo que estuvo en la recién terminada primera temporada del programa Top Chef VIP de Chilevisión, que ganó Belén Mora. En el ciclo culinario de Chilevisión, Jordi Castel y Pauline Anin protagonizaron un tenso cruce. La conductora calificó de tonto al panelista de tal cual, de TV+, y él, por su parte, aseveró que está obsoleta. Recientemente, en el podcast Me Importas Tú, que conduce Gonzalo Sepúlveda, Jordi Castel volvió a referirse a Pauline Anin, luego de ser consultado sobre el conflicto que tuvieron en Top Chef VIP, que encabezó Cristian Riquelme. No resiste análisis. Para mí ha sido mucho más importante el trabajo en equipo, de partida la transparencia, la honestidad y todo lo que tú quieras y todas las cosas positivas. Yo me relaciono solo con lo positivo, expresó el conocido fotógrafo. Pero cuando vi que me andaba pelando, cuando vi que andaba hablando a espaldas mías y delante mío me ponía cara de hipócrita, yo, por supuesto, que me encanta hacerme la rubia tarada, bronceada, aburrida, porque he hecho una carrera haciéndome el tonto, agregó. En esa línea, Jordi Castel señaló que siempre prefirió guardar silencio. Yo por supuesto que por mantener la armonía del equipo nunca dije nada, nunca hice pataleta ni nada porque lo que pasó con Top Chef para mí fue reencontrarme. Imagínate que el director de ahí fue mi director durante cinco años, la productora de campo fue mi productora, fui a su matrimonio. Entonces, igual entrar ahí fue reencontrarme con excompañeros de trabajo, con los que además de cariño y respeto, hay mucha confianza, expresó. Sobre Paulina Nin, Jordi Castel enfatizó, si hay una señora que me empieza a pelar y que anda hablando pestes de mí y delante mío me pone sonrisitas, hipócrita. El día que me fui le respondí a mi manera públicamente, cada uno tiene lo que se merece. Si yo fuera ella también estaría amargada. ¡Gracias!